Que lo que, los menoros de San Carlos, activo 24-7, Cebollita la para, yo en la leche, que lo que, activo este lado, no bulto. San Carlos, barrio que le entone y de avería, donde las menores frenen pa' quitarle sus tapitas. San Carlos, barrio que le entone y de avería, donde los menores suñan pa' tenerle una pelita. San Carlos, barrio que le entone y de avería, donde las menores frenen pa' quitarle sus tapitas. San Carlos, barrio que le entone y de avería, donde los menores suñan pa' tenerle una pelita. Aquí no andamos en esas, ando rompiendo cabezas, si todos robados aquí se estén de reza. A los brecos le tenemos la vereta, y por si la moca tengo el peine de treinta. Los menores, los chicos fresa, en San Carlos este coro se respeta. Prendo la pasola y me da pa' dar problema, tengo la colita y los menores están en tema. Tengo el verbo y me puse bonitillo, uno puede darle nuevo una cadena peladito. Dos areticos, vida de riquito, y la gente en nervio con el piquete mío. Si me descomputo, ese culo mío, bajo mi bloque encuentro el coro mío. Tienen una hookah, una güey del capotillo, que oyen de programa y cuídate conmigo. Porque cuando freno, ya no somos amigos, que secuestramos, pedimos remesas. Y cuando la mandan, ahí mismo se te vacía. Ya estamos ligados, con los bolsitos llenos. Pongo con una careta, como ya veneno. Pongo un pasaporte, ya estamos contentos. Una venenosa que le encanta mi veneno. Mi mamá y fresa, la niña por nuestra. ¿Qué es lo que es con ella? ¿Qué es lo que es? Los menores, la avenito, calle Fogón. 24-7, los chicos fresa, no bulto.